Vemos la acción del gol, no, parte habilitado, Rivadero, porque Rébola es el que está adentro, después una vez que va a la pelota, Rivadero, sabe dónde está su compañero, ese gesto propio anterior a ir a buscar el balón, ya él lo encontró a Tico y Larregui, que además define bárbaro, porque abre el pie. Está llevando a cabo el partido como lo planeó su entrenador, para recuperar en la zona media. Busca el empate, Independiente. Imperiale, viene Imperiale, la cruz Imperiale, la domina el colo. Martínez al centro de Martínez, el Imperiale... ¡Gol! ¡Gol! Independiente, por el Imperiale, a los 40 minutos de segundo tiempo, lo empata la letra, lo empata el conjunto mendocino por Imperiale, ahora Independiente 1, DF1. Algunos pedían falta sobre Rivadero de Mallorca, después la buena acción, que la arranca Imperiale, que descarga para Martínez... ... ... ...